Ahora vamos a establecer un contacto con Alejandro Barahona, el ex-analista político internacional. Señor Barahona, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes de nuevo. Estábamos presentando el análisis, las últimas informaciones que se desprenden de la decisión, de los fallos de la Haya, dos fallos históricos hoy, tanto para Nicaragua como para Costa Rica. ¿Cómo se percibe a nivel político, a nivel internacional, estas decisiones de la Corte? Bueno, en primer lugar, a nivel de ambos países es muy importante destacar que los dos reconocen el fallo y los dos se han manifestado en torno a respetar esta sentencia de la Corte, lo cual es fundamental para efectos del derecho internacional. Lo segundo es que este era el último litigio que ambos países tenían en la Corte que impedía no solamente las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, no países sino ambos gobiernos, pero también era una piedra en el zapato para el sistema de integración centroamericana que tenía permanentemente que lidiar con esa fricción existente entre ambos países. Hoy, con esta sentencia, ambos gobiernos no tienen excusa alguna para no pasar la página y establecer a partir de la sentencia una agenda común que está varada desde hace ya casi una década en Costa Rica. El otro tema también muy importante es como el derecho internacional, en este caso a través de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, logra resolver una diferencia tan importante entre estos dos países como la definición de los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua, tema absolutamente histórico, lo digo porque en ningún momento ha habido un conflicto bélico y más bien la manera de resolverlo demuestra a ambos países no solamente su apego al derecho internacional sino la importancia que tiene en este caso la Corte que es parte de las Naciones Unidas en prever y resolver satisfactoriamente diferencias entre países. Cambia mucho la historia, el contexto, también los límites entre Nicaragua y Costa Rica en esta oportunidad, toda vez que conocemos que, por ejemplo, Nicaragua estaba pidiendo parte de un territorio que Costa Rica reclamaba como suyo. Mire, así es, y en ambas costas, y la Corte aquí tuvo un balance muy interesante, interpretando bien, creo yo, desde la perspectiva histórica, desde qué puntos, o sea, desde la desembocadura del río San Juan hacia el norte, territorio nicaragüense, y hacia el sur, territorio costarricense. Pero también hay otro elemento muy importante, como la nota de ustedes planteaba, todo el replanteamiento de los bloques de exploración petrolera que había intentado concesionar Nicaragua, y de casi 32 bloques, 18 se demuestra con esta sentencia, son parte del territorio costarricense. Un tema muy importante. Lo otro es que, digamos, la parte del mar más cercana a la costa, en el Caribe, digamos, tiene una mayor propensión a la Corte a reconocer el derecho de Costa Rica a ese mar. Pero en el Pacífico, en el mar profundo, de alguna manera, con los cálculos, le otorga una extensión importante también de mar a Nicaragua. De manera que, salomónicamente, la Corte fija los límites entre los dos países, pero también con una perspectiva muy interesante, donde hay mayores recursos, no solo marítimos, sino inclusive de potencial minero, en el caso de exploración de petróleo y gas, precisamente queda en el lado costarricense. Y esto es importante porque Costa Rica ha tenido una moratoria desde hace ya más de una década en la exploración de petróleo y su explotación. Y esto también es un tema muy importante en términos de la perspectiva del desarrollo y la explotación de recursos, ya que Costa Rica ha dicho que se compromete a mantener el cuido sobre estos recursos. Sin embargo, lo más importante, desde mi perspectiva también, va más allá solamente de estos tres puntos que la Corte señala. Estamos hablando de los límites marítimos, estamos hablando también del puesto militar en la playa y estamos hablando también de la indemnización económica. Es que la Corte, en uno de esos puntos, sin que Nicaragua y Costa Rica lo hayan planteado, definió que Nicoya, entiéndase la provincia de Guanacaste, que pertenece a Costa Rica, es costavicense. Y lo digo porque ya el gobierno de Nicaragua en algún momento había señalado a raíz de elementos históricos de vieja data que tenían alguna aspiración sobre alguna parte de ese territorio. Y en esto ya no solamente la Corte resuelve lo que los países señalan, sino que se adelanta y plantea que ese territorio es costavicense. Con lo cual, cierran las puertas, me parece a mí, a cualquier otra posibilidad de nuevos litigios. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Usted cree que con esto ya se resuelva por completo las diferencias que se tenían en cuanto a estos límites? Y también, ¿quién gana y quién pierde en este caso? Vemos una decisión de la Corte bastante equilibrada por el análisis que usted presenta. Mire, la Corte tiene siempre que buscar ese equilibrio en sus sentencias por un elemento muy importante. La legitimidad de la Corte y las mismas sentencias recaen en la importancia de que ambos países reconozcan, no solamente la sentencia, sino ambos países se sientan complacidos. Y entonces esto es ya una doctrina de la Corte en la lógica de, digamos, utilizar un poco esa doctrina salomónica. Eso es un tema muy importante, en que ningún país sea el vencedor y haya vencido. No, no, en que los dos países tengan elementos importantes para considerar. Y yo creo que esto es muy importante reconocerlo, porque no se trata necesariamente de decir quién gana y quién pierde. Lo que más importante es que para los nicaragüenses y los costarricenses ya el tema de los litigios ante la Corte ya sea un tema pasado y que los dos gobiernos tengan la capacidad de sentarse a definir esa agenda de desarrollo binacional. Esto es un tema además particular porque llega a menos de 48 horas de las elecciones, o por lo menos de la primera ronda de las elecciones en Costa Rica. Entonces, por supuesto, esto está matizado con que evidentemente hay que esperar no solamente los resultados, sino quién resultará ganador en primera o segunda ronda, para poder entonces el gobierno nicaragüense sentarse con el nuevo gobierno. Ya que el gobierno de Luis Guillermo Solís en realidad va a ser de salida, aunque recordemos que este litigio no es solamente un tema que se resolvió durante el gobierno de Solís, sino que desde el gobierno de Laura Chinchilla ya habían diferencias importantes con el gobierno de Daniel Ortega. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por su información y también por este contacto agradecido de su análisis. Un placer y a la orden. Alejandro Barahona, analista político internacional, conversando con nosotros sobre los dos últimos fallos presentados hoy por la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, sobre los diferentos entre Costa Rica y Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.